Como te leo el tarot gratis Hola mi querido y adorado colectivo, mi amorcito corazón ¿Cómo estás tú mi amor? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper bien Vamos, quiero mezclar un poquito porque no alcance a mezclar completo Vamos a mezclar un poquito más y vamos a ver entonces que hay para ti Mi querido y adorado colectivo Déjame voltear y acomodar bien estas cartas Entonces vamos a ver cuáles son esas primeras energías que hay Y cómo se siente la relación Cómo se ve la relación, la situación, lo que fuera ¿Cómo estás tú? ¿A quién le estoy leyendo? Empezamos Esta persona en verdad quisiera, quisiera hacer realidad esos sueños que tiene No sé qué tipo de sueños podemos estar hablando Pero tiene un deseo muy pero muy grande De realizar o de materializar ese sueño que tiene Algo que tiene que ver contigo definitivamente Porque esto es una lectura entre ustedes dos Entre tú y la persona que sacaste de tu mente De la persona que, vamos a decir así, que estás visualizando No sacando, al contrario, metiendo, ¿verdad? Visualizando con la persona Esta persona quiere materializar algo definitivamente Tú estás haciendo un cambio de ciclo, mi querido y adorado colectivo Esa persona queriendo realizar un sueño contigo quizás Materializar y tú estás haciendo un cambio de ciclo No tengo claro en verdad si es que esta persona es del pasado O es una persona nueva que quiere venir a ti No lo sé Lo que sí te hace decir es que por aquí hay un mensaje Para no importa quien sea Independientemente de la lectura que esté haciendo Y dice que Delante de ti no quiere contradecirse Pero ¿Cómo te piensa? Palabra cierta Lo que pasa es que su ego no le deja Pero sí quisiera ¿Cómo materializar muchísimas cosas contigo? Te ve Te ve en su mente Te observa Te piensa Y tantas cosas que quiere materializar esa persona Te ve conversando Se ve conversando contigo Se ve analizando contigo muchas cosas Pero no se atreve No quiere contradecirse No quiere que tú te enteres de lo que estás sintiendo Pero te piensa y muchísimo Y su ego no le deja Ya entiendo Que es una persona del pasado Ya lo estoy comprendiendo Y tú Estás preparando tu equipaje también Energético para irte Porque estás queriendo cambiar una página Esta rueda de la fortuna Ahorita no está funcionando No está No están saliendo bien las cosas Veo así que tú sigues Preparándote para irte Como energéticamente quiero decir Como que no le ves No ves que Ves que nada sucede Estás viendo que no sucede Absolutamente nada Y es porque esa persona No se quiere contradecir Le cuesta muchísimo Digamos Bajar la guardia Le cuesta muchísimo Doblegarse Le cuesta muchísimo Sacar la bandera blanca Le cuesta muchísimo Rendirse Su ego No le deja Por ahora No veo decisiones de amor De parte de esa persona Pero te veo a ti Que tú ya estás como Tomando rumbo Sabes Ay, ay, ay Esta persona no sabe Lo que le espera Si sigue Si sigue pensando En la mortalidad Del cangrejo Vamos a ver Qué va a pasar aquí Porque delante de ti Vuelvo y digo No se contradice No se quiere contradecir No tiene decisiones de amor Pero cómo te piensa Cómo quiere materializar Tantas cosas Pero su ego Es su peor enemigo Yo aquí te veo Haciendo un cambio de ciclo Oye bien, colectivo Y te veo Siguiendo adelante En este carro Cuando sale este carro Me están diciendo Ya me monté Ya estoy viajando Ya me monté Ya no veo para atrás Ya no hay vuelta atrás Ya sé para dónde voy Y sé de dónde me fui Oye bien Aquí veo que Probablemente Aquí estoy viendo Como que A pesar de todo Aquí pueden haber Muchísimas cosas Aquí como que No todo está dicho Yo quiero ver Por aquí Antes de seguir leyendo Estas carticas Quiero ver aquí Unos mensajes Que pueda estar Mandando esa persona Porque yo no sé Qué le pasa Está retenida Está como estancada Como que No quiere salir adelante Por muchísimas cosas Y entre ellas Por dos tonterías Por puede dejar perder el amor Por tonterías No quiere contradecirse Y es que Su ego Tampoco le deja No le da No le da el permiso Una persona muy Con un ego Muy grande Muy alto Entonces Ahí es donde está El problema Ese gran Realmente Ese es Digamos Su mayor enemigo Vamos a ver Tres cartas Voy a sacar aquí Tres Una, dos Y tres Y vamos a ver Qué te dicen Estas cartas Se alejó Sin compasión Y ahora Y ahora Va a saber Lo que es perder Sí señor Y yo diría Que si este sigue Este firifiri O esta firifiri Sigue en esto Con la boca abierta Viendo para el techo Lo que le van a entrar Son moscas en la boca Y se va a quedar Como quien dice Como decir Ahí se va a quedar Vamos a decir No ha regresado Porque no quiere Contradecirse ¿Te recuerdas Lo que te dije anteriormente? Justamente Me lo están confirmando Aquí en esta carta No ha regresado Oye bien Colectivo Porque no se quiere Contradecir Te piensa muchísimo Piensan tantas cosas Pero primero dice Ay sí Sí voy a ir Ay no no Que va a pensar Esa persona de mí Que va a pensar Colectivo Que soy débil No 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 Yo no No quiero que vaya a pensar Que me estoy muriendo Y si se está muriendo Pues De amor Lo que pasa Es que no quiere Contradecirse Delante de ti Y ahora por aquí Dice la última carta No sabrá Cómo recuperarte Yo quisiera Leerle a este Firifiri Y si me estuviese Escuchando Yo le diría Oye bien Ponte las pilas Mi querido Firifiri Porque si tú No te animas A dejar ese orgullo Atrás Y a dejar La ridícula De las tantas Contradiciones Y bla bla Y bla bla Y bla bla Colectivo Se te va a ir Así que te lo digo Colectivo Se te puede ir Porque ya está Tomando su carruaje Vuelvo y lo digo Ya aquí Salió la primera carta Mira Antes de sacar Más cartas De ese Firifiri Mira Tú Dijiste Nada Yo voy a hacer Cambio de página Lo estás haciendo Y ahora te veo En el carro Quiere decir Que tú Cerraste las puertas Pasaste escandado Y te montaste En tu vehículo Para irte Energéticamente hablando Entonces Esa persona Ya al ver Que tú estás Como decir Calentando ese carro O vienes O cuando llegues No me encuentras O si vienes Después de que se te pase Ese bendito orgullo Que te quites Esas vestimentas De orgullo Quizás a lo mejor Cuando me vayas a buscar No me vas a encontrar Y eso pasa Eso pasa Mira Eso es muy frecuente Que suceda Vamos a ver entonces Aquí Que te dicen Que te dice Esa otra Esa misma persona Que otros mensajes Te pueden estar mandando Vamos a ver Porque quiero seguir viendo Así mismo es Tú tienes que seguir adelante Mi querido Y adorado colectivo Como vas No esperes Y eso es lo que estoy viendo Eso es lo que me gusta Que no estás esperando Nada Se está revolcando Dentro de su orgullo Y de su De su vanidad Dice Y de su De su falso Digamos amor propio Entonces bueno Que se quede con su orgullo Pues Perdón Te está diciendo Por mi actitud infantil Y es cierto Estas son actitudes Más que todo infantiles Pero todo esto Te lo está diciendo Energéticamente Sabes Ahora sufre Y tú no le vas a creer Porque se tardó mucho Y esto Realmente se lo buscó No controles Esa ansiedad Y te jura No volver a hacerlo Pero ya después De que quizás Haya luchado Muchísimo Con su orgullo Quiero ver por aquí Que te dicen Que Digamos Que Que cartitas Que consejos Que advertencias Que Sugerencias Te pueden estar Hablando acá Ok Vamos a ver Así que te lo digo Yo veo que Esta personita No termina de arrancar Y lo peor de todo Te estoy viendo Que tú estás Pero lo que se llama Muy dispuesto Aquí te dicen Dentro de todo Si esa persona regresara Déjale O dale La oportunidad De que se explique Dale la oportunidad De que se explique De todas maneras Mi querido Y adorado Colectivo A ver qué pasa Yo voy a seguir Lanzando más cartas Esta persona Mira Esta persona Va a pasar un rato Y ahora esta persona Mira Aquí estoy viendo Como decir Esta persona Como que descuidó Ese amor Como que descuidó Realmente Su orgullo Fue más fuerte Que otra cosa Te estoy viendo Que sigues adelante Con tu vida Y te encuentras Con alguien diferente Sí que te lo digo Ese alguien diferente Está nada más esperando O estaría nada más esperando Por una respuesta tuya Y sí Aquí hay una decisión Importante que tomar Mi querido colectivo También te lo digo Esa persona Te deja perder Esa persona Te deja perder Definitivamente El ego Fue más fuerte Que nada Tú sabes que el orgullo Es completamente Es como el aceite Y el agua El orgullo Y el amor Es como el aceite Y el agua Donde No se mezclan Y donde hay orgullo Es difícil Muchísimas veces Ver Que se está perdiendo El amor Y esto es lo que Esta persona Está haciendo Te está perdiendo Definitivamente Sin darse cuenta Está tardándose Por culpa De ese bendito orgullo Y eso Ese orgullo Y bla 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 Y comentarios Y le hace comentarios A sus amigos No porque colectivo Esto y esto Bla 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 Y piensa que a lo mejor No tiene la razón Que realmente Tú no tienes la razón Una cantidad de cosas Que cada vez Se están haciendo Más grandes Como una bola de nieve Y esto cada vez Está siendo Menos Y menos factible Que esta persona regrese Todo Vuelvo y digo Por dos grandes cosas No se quiere contradecir Y su ego No le deja avanzar Y tú Mientras tanto Es que es increíble Increíble Como tú Te estás desenvolviendo Mi querido colectivo Así Es orgullo Hay orgullo Bueno Entonces Que le vaya bien Con su orgullo Cásate con tu orgullo Quédate con tu orgullo Tu orgullo Te quiere más Así que Quédate allí Y tú Se te ve Que viene para ti Mira lo que viene Viene este rey De bastos Está esperando Por ti Nada más Así que te lo digo Y si mira Sí Quizás a lo mejor Hasta esta persona Muy probablemente Dentro de todo También es que No puede contradecirse Y no puede Su ego Pero a lo mejor También Está pasando algo A lo mejor Hay algo Que no le ha dejado Terminar de venir ¿Sabes? Ah Te dice El tarot Que pongas Tu Tus Tus Digamos Tu amor Tu amor Propio Que pongas Tus Valores Por encima De todo Es lo importante Y eso es lo que Estás haciendo Veo que Tú pusiste Antes que nada Tus valores Muy por encima Y esa persona Tú no le estás esperando Si quiere Si quiere Orgullo o no A ti eso no te importa Tú no te vas A rebajar Porque esa persona No le dé la gana Porque tenga orgullo Para nada Así que veo aquí Que el juicio Sí que te está Acompañando Y diciéndote Sigue adelante Mi querido colectivo Delante de ti Esa persona No se quiere Contradecir Eso no es amor Te piensa mucho No sé hasta qué punto Es amor Y su ego No le deja Eso no es amor Así que Veamos a ver Entonces Qué pasa Yo diría Que esta personita No veo Todavía que Nada que ver Que no hay Esta persona No Tú vas a seguir Adelante de tu vida Aquí estoy viendo Que definitivamente Estás soltando Mi querido colectivo Veo así que De verdad Ya te entra Muchísima desconfianza Porque esa persona No termina De regresar Como es A pesar de que De que te diga aquí El tarot Que te piensa Pero Una cosa es pensarte Y otra cosa es actuar ¿Qué hago yo Con pensarte Y pensarte Y no actuar? Entonces No actúa esa persona Por lo tanto Ya tú dejas Esa relación atrás Y eres tú Quien va a dejar Esa relación Muy probablemente Yo no estoy viendo Sí que te lo dejo claro Yo no estoy viendo Que esa persona Está regresando No la estoy viendo Es más Algunos de ustedes Para algunos de ustedes Esa persona puede ser Que tenga a alguien Y no termina De regresar por eso ¿Sabes? Muy probablemente Pero igual A ti eso Como que No te va a importar mucho Porque esa persona Puede ser Que empieza a tener a alguien Después de que Tú empiezas a salir Con alguien ¿Sabes? A lo mejor Esa persona se entera De que tú empiezas A salir con alguien De que encontraste A alguien De que tú Tuvo noticias de ti Y supo que tienes A alguien Entonces esa persona Definitivamente No lucha Por la relación Ni nada Sino que va Y se busca a alguien Déjame decirte Entonces Veo que En tu caso Ya esas esperanzas Para esa otra persona Ya se terminaron Ya tú sigues adelante Con otra cosa Y veo que Empiezas de cero Hay un comienzo Desde cero Para ti Como el loco Hay nuevos comienzos Voy a ver aquí Mi querido Y adorado Colectivo Que otra cosa Te dice El tarot En este momento Para ti Me parece Muy bonita La lectura Como quedó Y que estés Muy clara O muy claro Que donde hay orgullo Y donde hay nada No hay nada Que esperar No hay nada Que esperar Mi querido Porque el orgullo Es una cosa seria El orgullo Es el enemigo Número uno Del amor Veo aquí Que tienes movimientos Cambios Y decisiones Que tomar Lógicamente Haciendo quizás Tu propio sacrificio Y el universo Te está acompañando El universo dice Me parece bien Lo que está haciendo Colectivo Me parece que Tomar una nueva decisión O seguir su rumbo Ir Saber a donde va a ir Y lo primero Que hiciste Fue como Como cambiar Esa página Y montarte En tu carro Y saber Porque una cosa Es cambiar la página Oye bien Lo que te digo Una cosa Es cambiar la página Pero quedarse Con la página Cambiada Y ya Y quedarse allí Sin moverse Pero al contrario Cambiando página Y saliendo ya A la vida Como decir A seguir con tu vida Fueron dos cosas iguales Y eso Y eso te lo recompensa El universo Y por eso Es que El universo Te está apoyando Te está apoyando Y mucho Entonces Vas a encontrar A una persona Más Quizás como Más aplomada Para ti Más Acorde Contigo Sí que te lo digo Y es cuestión De que Tú tomes Una decisión Porque si es cierto Que vas A tomar decisiones Que no va a ser Tan rápido Pero ahí Ahí lo vamos viendo ¿Sabes? Veo así Así que ese pasado Ya quedó atrás Nos estamos viendo Pues en un próximo video Mi querido Y adorado Colectivo Un besito para ti Y nos estamos viendo Bye bye